El pasado miércoles 13 de febrero se dio inicio al restaurante escolar en los diferentes centros rurales e instituciones educativas urbanas. En el restaurante escolar este nuevo año parece que los ciclos de minuta han variado un poco, la minuta ha sido mejorada con una carne de excelente calidad, nos llegó esta semana, huevos, hemos logrado variar un tema por el tema de lácteos y frutas está garantizado, lo que significa que estamos dando una buena carga para nuestros estudiantes. A mí me gusta mucho ser en el restaurante porque nos dan comida muy buena y es muy nutritiva y muy variada. El restaurante escolar es de vital importancia observándose como complemento a la educación escolar, ya que se convierte en un espacio donde se aprende a desarrollar hábitos y actitudes saludables, se obtiene una correcta nutrición que mejore el proceso de crecimiento y en el fortalecimiento de las actividades curriculares. Nuestros niños y niñas que son en gran parte del área rural, reciben el servicio con gran plene plácito, les gusta y además lo valoran mucho porque también es cierto que la época en la que estamos no garantiza tantos ingresos para las familias y el restaurante escolar, primero presupone un buen complemento alimentario y segundo una motivación más para asistir a la institución educativa. Todos los que no están en el restaurante, los invito a que se unan al restaurante, que es muy bueno. El restaurante escolar es una forma en la que las instituciones se velan por el cuidado de sus alumnos, ya que en la Universidad de Harvard y el Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos, determinaron que los niños mal alimentados son propensos a tener dificultad de aprendizaje y problemas de actitud, lo que se ve reflejados en irritabilidad, agresividad, dificultad de comprensión y falta de interés.